El taller de memoria popular colaborativa que se ha realizado este año, de hecho es el segundo año que se hace y siempre se hace sobre el grupo de tercero de la ESO. Es un taller dividido en fases que tiene como objetivo, tiene muchos objetivos, pero uno de ellos es recuperar la memoria popular del barrio a través de la gente. En el proyecto de memoria popular hay mucha gente involucrada y trabajando. Esto surge de un impulso de Plade Barris con Xavi en colaboración con el Observatorio de la Vida Cotidiana, con Andrés. Participa mucha gente, participa la biblioteca del barrio, participa Amador y Ana, que son los responsables de la Asociación de Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica del barrio de la Trinidad Bella. Ha participado este año con mucho éxito Arola, del Casal Civic del barrio de la Trinidad Bella. Hay una parte audiovisual muy importante y hemos contado con la colaboración de Joaquín de Testarudo Estudio. El taller se divide en diferentes fases, es una cosa progresiva y en cada fase entran personas diferentes de fuera al aula, que eso también está muy bien. Hay una primera fase que se hace dentro del aula que tiene que ver con explicar qué es el taller, contextualizarlo, traer alumnos del curso anterior que ya habían hecho el taller para que expliquen la experiencia y buenas prácticas. Durante esta fase, que digamos que es lenta pero es muy bonita de hacer, se eligen los grupos, se eligen los temas y se clarifican los objetivos, porque los alumnos al principio están un poco perdidos con qué y cómo y por qué. Después hay una segunda fase de documentación sobre el barrio, que es una fase que se hace en la biblioteca del barrio, con Sergi. Son tres sesiones y luego también se ofrece la posibilidad de hacer unas tutorías para que ellos sepan cómo documentarse si quieren recuperar memoria del barrio escrita. Hay una tercera fase con Amador y Ana, en la cual se recupera memoria visual, en este caso del barrio, a través de unas fotografías, unas explicaciones de esas fotografías, un hilo conductor de las diferentes temáticas que eligen los alumnos. También Amador y Ana ofrecen tutorías para si algún alumno quiere acceder a alguna foto más o tiene alguna explicación sobre la historia de la fotografía en concreto que han elegido. Hay una siguiente fase que se ha introducido este año, que se hace en el casal con Arola, en el casal de SIDIC, de Trinidad Bella, por la cual los alumnos vamos allí, conocemos a personas mayores que han vivido muchos eventos del barrio y que nos pueden dar su memoria. Nosotros vamos con algunas preguntitas como para romper el hielo y se establece una dinámica muy chula, con el objetivo de luego poder ir a ese casal con esas personas y poder grabar también. En función de la temática elegida. Hay una siguiente fase, que es la fase del taller audiovisual, donde se trabajan muchos temas. Se habla de la narrativa audiovisual, de la planificación, de los guiones, de la entrevista, de qué tipos de planos escoger, cómo conseguir la luz adecuada para cada objetivo. Es una fase que es la más larga de todo el taller y donde los alumnos toman tierra de todo lo que han estado aprendiendo en las fases anteriores. Es el momento de la acción, es el momento en el que tienen muchísima interacción con el barrio y es un momento en el que se produce mucho aprendizaje, porque luego el resultado es que haya una pieza audiovisual. La fase del taller audiovisual, que ha sido la más larga de todo el proceso, tenía varios objetivos. Uno de los objetivos es que ellos aprendieran a hacer audiovisual. Y aprendieran a hacer audiovisual desde su propio móvil con herramientas muy accesibles y muy fáciles de hacer. Otro objetivo es que el resultado de todo lo que ellos recuperaran tuviera un formato vídeo que pudiera estar colgado, digamos, alojado en una página web, el archivo es VIEW, para que otras personas pudieran disfrutar de la memoria que ellos han recuperado. Ellos se convertirían así también en donantes de memoria. Y luego hay otro objetivo más de barrio, más comunitario, que tiene que ver con establecer lazos intergeneracionales en este caso. Dentro del taller audiovisual hemos conectado con otras fases del proceso. Una de las cosas más bonitas y con más aprendizaje dentro del taller audiovisual fue entrar de nuevo en el Casal Civic de la Trinidad Bella, con la gente que ya habíamos conocido previamente, y poder encontrar, digamos, el mejor donante de memoria para cada tema y para cada enfoque. colaboraron todos porque en la primera parte en la que fuimos a conocerlos nos dieron muchísima información que luego nos ayudó a saber qué enfoque le queríamos dar o qué estructura quería tener. Entonces, una vez ya fuimos a grabar directamente, habíamos escogido a Carmen, que nos ayudó muchísimo con el transporte público y fue muy generosa además, grabando planos después por las tardes con ellos directamente. También Ascensión, que nos ayudó muchísimo en entender cómo había sido su proceso de migratorio y cómo había sido el proceso migratorio de mucha gente del barrio. Contamos también con la colaboración de Juana, que es la abuela de una de las chicas de clase, que nos explicó cómo se habían conseguido cosas en el barrio a través de la lucha de CINAL, que además era intergeneracional. Y también nos ayudó muchísimo Aurelia, que es la directora del colegio, explicándonos cómo había evolucionado la educación en el barrio desde que ya entraron en el colegio hasta ahora, hace más de 40 años. El proyecto de memoria visual es un proyecto que se hace durante todo el año. Eso tiene sentido porque se estructuran fases y el aprendizaje se va dando paso a paso. Ellos tienen que tener paciencia, saber que no pueden grabar una pieza audiovisual sin haber pasado por las fases anteriores, y eso ya en sí mismo es un objetivo pedagógico. Luego, claro, obviamente está el objetivo de saber trabajar en grupo. Hay otro objetivo también muy importante, que es la planificación. Todo el trabajo audiovisual, toda la gente que se dedica al audiovisual, sabe que si no hay una planificación previa, el trabajo no sale o no sale bien. Entonces, ellos tienen muy clara que todo el trabajo de grabación requiere un trabajo previo, de documentación, de contactar con las personas entrevistadas, de decidir qué planos, en el momento de la grabación elegir quién hace qué, quién ilumina, quién pone el micro, quién graba, quién pregunta, quién dice corten, etc. Entonces, eso a nivel de planificación y de trabajo en equipo, digamos que ha funcionado muy bien. ¿Qué les ha cambiado a los chicos y a las chicas después de hacer el taller? Pues seguramente relacionarse con el mundo audiovisual de manera mucho más cuidadosa. Elegir bien los planos, elegir qué quieren contar, colocar la luz donde está, elegir un poquito la composición del plano, hacer las cosas con una intención un poquito más clara y seguramente menos inmediata. Ellos son una generación que obviamente es una generación audiovisual y que publican todo el rato material audiovisual a través de Instagram, TikTok, etc. Entonces, seguramente la sensación que yo tengo es que ellos han aprendido a hacer eso con más cuidado y más intención detrás. Si nos vamos a la parte de memoria, después de este taller y de este proyecto, ellos han establecido un vínculo mucho más natural y directo con otras generaciones. La manera que ellos y ellas han tenido de acercarse a la gente del Casal ha sido muy bonita, muy respetuosa, muy de querer escuchar historias antiguas del barrio. Entonces, yo creo que se ha establecido un vínculo mucho más directo y se ha roto una barrera de desconocimiento o de abismo generacional. Y además se ha hecho con mucho cariño y mucho respeto. El taller audiovisual y el proyecto en general, yo considero que ha sido muy positivo. La herramienta audiovisual es una herramienta educativa muy importante y lo será cada vez más. Entonces, aprender a manejarla y a dominarla un poquito más siempre es muy importante. A través del proyecto también se ha trabajado la competencia digital que sale en el currículum, la social, porque ellos han tenido que colaborar entre el grupo de iguales, han tenido que salir al barrio y contactar con gente de otras generaciones, perder la vergüenza, establecer pactos, etc. Y eso, a nivel educativo, es muy importante. Y también es muy positivo, yo creo, que haya entrado gente fuera del aula, que no seamos los profesores a los que nos tienen ya muy vistos, y también ellos poder salir, interactuar en el entorno y generar algo de impacto en el entorno. El taller que se ha hecho y el proyecto que se ha hecho este año ha recaído en mi asignatura y además da la casualidad de que yo soy la tutora de este curso. Entonces, hemos tenido muchos momentos de conocernos más íntimamente, digamos, de manera más horizontal, sobre todo viéndoles dentro del contexto aula y fuera del contexto aula. Entonces, eso ha servido para entenderles más a ellos, para que se estableciera una relación, digamos, más horizontal y más natural también, y yo creo que ha sido muy positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!